Mira nomás, ¡eso! Ya estoy aprendiendo aquí karate, pero no con cualquier escuela, fui a buscar a mi Pedro Antonio García, que ya está con nosotros y además los campeones de su escuelita de karate. ¡Bienvenidos muchachos! Gracias por estar aquí, gracias Pedro. Gracias que viniste, mano. Muchas gracias por la invitación, de verdad, es un gusto poder estar haciendo ese tipo de entrevistas. Oye, nosotros felices de que estés además con algunos de los varios campeones que vamos a ir conociendo en el transcurso del día. Sí, estos son algunos de los pocos alumnos que tenemos de los más destacados. Está por ejemplo con nosotros lo que es Daniela Maya. ¡Hola Dani! ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias por estar aquí! Ella estuvo representándonos en lo que fueron Juegos Nacionales de CONADE. No pudimos traernos lo que es alguno de los metales preciados, pero logramos traernos lo que es el quinto lugar. Quinto lugar a nivel nacional de lo que fueron 28 competidores. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¿Quién más tenemos de este lado? Tenemos a lo que es Luis Ángel Domínguez. ¡Hola Luis! ¡Hola! También con él estamos trabajando bastante en el área de lo que es kata y kumite, que venía haciendo demostración o formas, y también lo que es el área de combate. Él los tentó ahorita lo que es un tercer lugar a nivel nacional en lo que fue el campeonato nacional de Irapuato. ¡Oh, wow! Que los vamos a ver en acción precisamente en cuestión de segundos. ¿Quién más tenemos, mi Pedro? Tenemos a Santiago Ferreira. ¡Hola, Santi! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cinta Negra desde hace ya aproximadamente 10 años. 10 años se le empezó bastante pequeño y también ostenta lo que es un tercer lugar a nivel nacional, pero en lo que fue el pasado torneo nacional de Zacatecas. ¡Qué impresionante! ¿Y quién más? Tenemos a Marco Eduardo Román. ¡Hola, Marco! ¡Hola! Igual, un destacado alumno, sinceramente. Tiene lo que es, ostenta actualmente lo que es un segundo lugar a nivel nacional. A principios de año tenía lo que era el campeonato nacional y también es tercer lugar a nivel centroamericano. Dijiste, bueno, todo lo que dijiste me parece muy interesante, muy destacable, pero me llamó también mucho la atención que dijiste, ellos empezaron desde chiquitos. ¿Desde cuándo podemos entrar a tomar clases de karate y cuántos niveles hay? O sea, cinta negra suena muy impresionante, pero ¿cuántas cintas son? Claro, mira, se dividen principalmente lo que son los grados Q, en eso se están viendo lo que son niveles básicos, ¿no? Su mismo nombre lo dice, Q es grado, entonces está desde cinta blanca, cinta amarilla, naranja, verde, morada, café y negra. ¡Oh, guau! ¡Qué impresionante! Perdón, después de eso ya tenemos lo que son los danes. Los danes ya es un nivel o se puede decir un escalón más un peldaño con el que tenemos que empezar a atravesar para poder continuar con nuestro entrenamiento principalmente. Me encanta, oye, pero lo que queremos es verlos en acción, una demostracióncita, sé que hay más campeones que vamos a ver en otro bloque, pero ahorita queremos que ellos nos enseñen algo de lo que han aprendido y que les ha valido obtener estas cintas y estos reconocimientos tan importantes. ¿Qué vamos a ver? Claro que sí, ahorita principalmente vamos a ver lo que es cata, que se puede traducir como lo que son formas. En esta es, digamos, un combate real porque son golpes y movimientos reales que se aplican efectivamente contra oponentes imaginarios. Realmente no hay un oponente físicamente, pero sí está en lo que es la cabeza. En posición, muñecos, pónganse. Y mientras mi Pedro nos va a ir explicando qué es lo que estamos viendo y que seguramente ustedes ya prepararon con tiempo en clase y que todos los días se preparan para hacer estas demostraciones. Les recuerdo en casa que ellos llevan muchos años estudiando. A los chiquillos que nos estén viendo, no lo intenten. Háganlo por favor, muñecos. A ver, ¿de qué se trata? A ver, Pedro, tú vennos diciendo qué están haciendo. Aquí como había comentado, van a hacer lo que es una cata, van a hacer movimientos efectivos. Ya se enojaron. Un poco. A ver, vennos escribiendo qué estamos viendo en pantalla. Actualmente están haciendo lo que son movimientos tanto de ataque como de defensa a base de lo que es la precisión. Precisión, precisión. Cabe resaltar que su especialidad ellos no es la cata. Este es más el comité, lo que está un poquito más enfocado es lo que es el combate, los golpes ya más directos. Oh, wow. Ya se fueron a poner en su lugar a los vecinos, ¿verdad? Porque tenemos uno que otro vecino incómodo. Repito, cada movimiento está enfocado a algún movimiento específico, ya sean barridos, ya sean ataques. La intención de todo esto y como se evalúa tanto en exámenes, competencias y demás, es que se vea tal cual efectivo. A lo mejor descuendo en algunas ocasiones lo que es lo estético, pero tiene que ser funcional en pocas palabras, ¿no? De nada me sirve, por ejemplo, que empiecen a hacer movimientos nada más al azar si no tienen alguna efectividad. ¿Cuáles son los beneficios de practicar este deporte, mi pedo? Claro que sí, mira, el karate te ofrece bastantes, bastantes beneficios, de hecho, principalmente, bueno, salud física, salud mental. Ahorita, tristemente, por toda la situación que estuvimos atravesando por lo que es el encierro, pues muchas personas, este, muchas personas tal cual se volvieron muy sedentarias, entonces no están activas tal cual. Ok. Ahorita nos ofrece toda esta parte, nos da mucho equilibrio, mucha fortaleza y también más aparte, bueno, la seguridad, ¿no? Ante todo lo que es la seguridad. ¿Qué vamos a ver a continuación? Aquí va a haber una cata, este muchacho está un poco más especializado en lo que es en cata, va a ser la cata llamada Goyushi Koshou, que significa 64, 54 pasos, perdón. Es una... ¿Podemos empezar? Tiene un grado de complejidad mucho más avanzado y también con un impacto un poquito más. Oh, wow, con eso nos vamos a una pausa, señora bonita, tratando de no hacer enojar a los campeones, porque no voy a hacer que suelten un trancazo aquí a los conductores incómodos, ¿eh? Entonces, él se está concentrando y todo, bueno, nos vamos, nos vamos a una pausa comercial y más adelante nos tienes más demostraciones. Claro que sí, bastantes. Bueno, él ya se durmió, así se quedó estático, ¿eh? Así son los campeones, luego se duermen esperando, pues, que les dé el aire de la Rosa de Guadalupe, pero de esta manera nos vamos a una pausa con este campeón en pantalla y regresamos más adelante a su programa. Giros Michoacán, no se vaya. Bienvenido otra vez, Sensei, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Oye, ¿qué demostración vamos a ver ahora? Claro que sí, aquí vamos a pasar con lo que son nuestras dos señoritas, tanto Daniela como Estefan y Tejeda, ellas dos van a hacer lo que es un comité muy básico, ellas empiezan con lo que es un comité para principiantes, básicamente, y más aparte, es como el primer contacto para que empiecen a desarrollar lo que son reflejos de golpes a la cara, golpes al estómago, es un combate preprogramado, ya realmente ellos van a estar avanzando, este, anunciando lo que es su ataque. Sí, exactamente, es una demostración que ya estamos viendo, es una demostración que ya estamos viendo precisamente en este momento, ellas ya iniciaron con este combate que está perfectamente controlado, les repito a los chiquillos que están en casa, que no lo intenten, ellos estudian mucho, lo tienen muy controlado, el maestro está aquí supervisando cada uno de los movimientos y sin embargo nos permite apreciar que es una gran disciplina, profe. ¿Dónde está el dojo? Claro que sí, nos encontramos ubicados en la colonia Vasco de Quiroga, en lo que es la calle de hospitales, esquina con carpinteros de Paracho, es el número 200, o sea, es una esquina, está contra esquina de lo que es un restaurante de comida japonesa también. Ah, eso explica por qué se llama hospitales, porque lo encontramos en la calle de hospitales. Para que no haya tanto pierdo. Me parece muy bien. ¿Qué estamos viendo con estas campeonas? Repito, ellas dos están haciendo un combate muy básico, repito, es la primera experiencia que tienen a lo mejor lo que son los principiantes, en lo que es un combate ya tirando a dar. Aunque no se vea tan vistoso, los golpes todos son directos a la cara, ayudan, avisando, repito, con qué se va a atacar y por eso es mucho más sencillo también defenderlos. Entonces, no implica mayor riesgo realmente para los que van iniciando, porque repito, todo está programado. Oye, mi Pedro, yo quisiera saber qué más aprendemos en las clases contigo. Es decir, me da la impresión de que uno aprende autocontrol, disciplina, trabajo en equipo. ¿Son virtudes que estos campeones ya tienen? Claro que sí, es un trabajo muy completo, de repente no significa que nos estemos esforzando para hacer los campeones del mundo. Evidentemente, sí es un objetivo a largo plazo, pero principalmente se trata de fomentar seres humanos independientes que sean autónomos o que aporten algo a la sociedad. De nada nos interesa tener una persona muy egocéntrica, que sea muy buena, pero realmente a final de cuentas que no sea bien en todas sus cualidades. Nos interesa fomentar muchos valores, respeto, honestidad y la dedicación, la constancia. Muchas veces, por ejemplo, uno está acostumbrado o tiene la intencionalidad de que las cosas lleguen fáciles. Realmente no. Este es un camino muy largo, es un camino difícil en ocasiones, muy redituable específicamente porque da amistades, da familia, da absolutamente todo. Es algo muy, muy complejo. Claro, y en Michoacán hay muchos ejemplos de campeones que han destacado a nivel internacional. ¿Qué vimos con estos muchachos? Bueno, con ellos dos trabajamos lo que es un cumite, igual también de forma básica, pero ya un poquito más avanzado. Es igual un cumite muy preprogramado. Están avisando hacia dónde van a atar a un solo paso, ya con un poquito más de dinamismo y no solamente a tres pasos. Y hay otros dos allá que queremos ver también en acción, que queremos que nos demuestren lo que están practicando porque, bueno, es todo una probadita de lo que hacen estos muchachos en las clases ahí en hospital. Claro que sí, fomentamos también mucho lo que es el trabajo desde lo que es el básico, ya una forma tanto tradicional, que es lo que más estamos intentando difundir también, y todo eso aplicado a lo que es lo deportivo. Entonces, aquí estamos viendo ya lo que es un combate ya un poquito más de federación, lo que es WKF, aquí es al toque ya tal cual. Están haciendo movimientos ya a libre demanda, literal. Oye, mi Pedro, para las personas que le acaban de prender a la televisión, hace rato te preguntaba, ¿desde qué edad los niños pueden iniciar con esta disciplina? Claro, nosotros estamos trabajando a partir de lo que son los cinco años, igual también con niños pequeños de cuatro años, si ya ponen un poquito más de atención, es un poquito complicado toda esa parte y para evitar retrasos con todos. También no hay límite de edad tal cual, no es como que a partir de los 20 años ya no se puede, entonces se puede en cualquier momento, los ejercicios se pueden adaptar, pueden ser flexibles, y más aparte recordar que es un arte marcial para toda la vida, no solamente es de un periodo muy breve. Exacto, es un arte marcial que le ha dado tantas glorias a Michoacán, a México en general, y sobre todo a ti, pero yo me imagino que también es otra medallita de oro la que te cuelgas cuando ves que alguno de tus muchachos destaca que gana algún campeonato. Claro que sí, es un orgullo principalmente porque es un trabajo desde chiquito, uno los ve crecer, los ve cómo se van desarrollando, es muy bonito. Mira, pues yo estoy impresionado con estos chicos que aún cuando sus movimientos están muy controlados, pues se alcanza a apreciar que lo tiran con fuerza, y también, bueno, pues no necesariamente se la pasan golpeando a la gente por la vida, en realidad ellos aprenden a controlar sus movimientos en todas partes. Claro que sí, no se trata, de hecho en karate hay un dicho muy famoso, no hay primer golpe en karate, esto quiere decir que pues no estamos buscando por la vida, no estamos trabajando ni agrediendo a nadie, simplemente pues aparte de lo que es un estilo de vida, es un recurso a final de cuentas, nosotros estamos esperando absolutamente nunca utilizar este recurso, para eso estamos torneando los entrenamientos para poder sacar los conocimientos, pero en la calle o en la escuela, en donde absolutamente donde sea, no tenemos por qué estar agrediendo, obviamente también tenemos el recurso de que si lo necesitamos, ahí está. Oye, tenemos unos cuantos segunditos para que nos explique si existen diferentes tipos de karate. Claro que sí, hay muchos estilos, por ejemplo nosotros somos lo que es Shotokan, que tal cual significa lo que es la casa de las ondas de pino, hay muchos estilos, principalmente también lo que está el Chito Ryu, el Goyo Ryu, el Guado Ryu, infinidad de más, pero esos son los más importantes. También nosotros nos caracterizamos, ¿por qué? Porque es ligeramente más aguerrido y nos estamos enfocando mucho hacia el frente, somos combatientes que vamos hacia adelante y pocas veces nos echamos para atrás. Bueno, pues verdaderos campeones los que tenemos aquí en el estudio, yo les invito a todos a que les demos un gran aplauso a estos muchachos que destacan en su deporte y que son ya campeones, pero que van a seguir construyendo muchos éxitos en su carrera. Gracias. ¿Dónde encontramos más información? Claro que sí, está en nuestra página de Facebook, tal cual está como JK Hospitales Karate Do, ahí pueden contactarnos, están nuestras redes sociales, nuestro número telefónico, ahí estamos al servicio de todos. Eso, y más adelante tenemos otra intervención de estos campeones, no se la debe perder aquí en Giros Michoacán. ¡Órale, los campeones de Hospitales Karate Do haciendo una demostración, mi Pedro! ¡Basay Day! ¡Ay, alguien grita! ¿Quién fue? Ah, ya lo estamos viendo. ¡Ay, es uno de los campeones, ese Luis! ¡Mira! ¿Qué está haciendo, mi Pedro? Ahorita está haciendo kata igual lo que es formas, lo que vimos a un principio. Esta kata tiene el nombre de Basay Day y su significado es atravesando la fortaleza. Precisamente por lo que es su impacto, repito, está haciendo defensas y movimientos efectivos. Oye, ¿y no le duele? O sea, se nota que cada movimiento es con mucha fuerza. ¿Es doloroso para ellos? Realmente no, realmente no, no tiene por qué serlo. Si se ejecuta de la manera adecuada, no tiene por qué ahora. Claro, lo está haciendo con toda la técnica. Claro. Mira, ahí lo estamos viendo, como él tiene perfectamente dominada esta técnica y le invitamos a todos los niños a que practiquen deporte. Y nota, niños, ya nos decías que este deporte se adapta a cualquier edad. Absolutamente a cualquiera, ¿no? Puede ser desde los más chiquitos hasta los más grandes. Repito, todos los movimientos, ejercicios o actividades físicas que se estén teniendo se pueden adaptar tanto para los más jóvenes como para los más grandes. Órale, ahí estamos viendo al buen Luis, que por las películas que yo he visto, pues se le tiene que decir Luis San, ¿no? Todo se tiene que terminar en San. Mi Pedro, en este caso, pues tú eres el profe, vienes siendo algo así como el profesor Miyagi de la vida real, ¿eh? Estás en hospitales, en la calle de hospitales. En lo que es la calle hospitales, esquina con carpinteros de paracho. Le damos las gracias a Luis, ¿eh? Que vino a hacernos una demostración este campeón. Y ahora vienen otros muchachos a hacernos más, más movimientos de este deporte, de esta disciplina. Aquí vamos a ver lo que es a Santiago y a Marco. Sí. Una vez más, lo que es una forma más de kumite, ya más enfocado a lo deportivo. Aquí, como podemos ver, no traen sus cintas negras tradicionales, sino que más bien están vestidos de lo que es rojo y azul, indicando tanto lo que es el lado por el que están representando. Ya sea rojo o azul, tiene su significado, su nombre pero en japonés, que sería aka para el rojo y ao para el azul. Este se maneja por lo que es un sistema de puntaje, llámese lo que sea golpe, tanto el abdomen, abdomen, torso o cara, vale un punto. Llámese lo que son patadas a lo que es cualquier parte del torso, valen dos puntos. Y por último tenemos lo que es la patada a la cara o lo que son derribos que valen tres puntos. Oh, guau, es la puntuación máxima de cada movimiento. De cada movimiento. Los tres puntos si es que hay un derribo. Qué interesante, qué bueno que no mencionaste los piquetes de ojos porque esos serían algo así como 10 o 15 puntos ya. Sería bueno pero son penalizaciones. Bueno, le restaría puntos a los muchachos. Mira, pues ellos lo están haciendo de esta manera como lo han practicado desde que son muy jovencitos y que nos ha dado tantas glorias para Michoacán y para todo el país. Oye, ahí ellos siguen practicando. Mientras tanto, yo quisiera que vayan pasando todos los campeones porque queremos que manden un saludito rápido a sus papás, a sus familias que también son parte importante de esta preparación. Claro que sí, todo lo que son los padres de familia es un pilar fundamental porque ellos son los que le dan el apoyo, los que me dan la confianza y lo que les brindan todo lo que necesitan para los muchachos. Eso, ¿cómo ven chiquillas? Estos campeones. Un aplauso grande para todos ellos. Grandes campeones, grandes talentos y les deseamos el mayor de los éxitos. También gracias al maestro. Eso, rápido un saludo. Un saludo para mi mamá. A hermanos, amigos. Un saludo para mi familia. ¿Eso? Un saludo para mi mamá. ¿Eso? Un saludo para mi familia. ¿Eso? Y uno para mi mamá. Ahí están los saluditos de los campeones. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, profe. Le agradezco mucho. Nosotros nos vemos familia. Nos encantó poder compartir con ustedes. Les deseamos que tengan muy, muy bonito martes. Así es. El día de mañana tenemos una cita en Punto de las 11. Somos sus amigos de Quiros Michoacán. Hasta mañana.